Samantha eres tú quien me ayuda a vivir Has hecho volar la tristeza de mí Mis heridas sanaron pues conmigo en tu mano ¿Qué sería de mí? Un día sin ti Llevo tu aroma grabado en mi piel Y en mis labios tu recuerdo que me hace enloquecer Samantha eres tú quien me ayuda a vivir Has hecho volar la tristeza de mí Mis heridas sanaron pues conmigo en tu mano ¿Qué sería de mí? Un día sin ti La esperanza también se vive Y ese suspiro tan largo No tan largo como los tuyos cuando ves a Samantha Qué bueno que la nombra Porque para eso vine ¿Cómo me veo? Depende ¿Depende de qué? Bueno De los ojos que quieres que te vean Mejor dicho ¿Qué quieres que te miren? Bueno La pinte crecido que tengo La pinte gembrero ¿Tú crees que le guste Samantha? ¿Tú sabes qué? Vine a invitarla para la feria Pues te amanecieron ¿Cómo es la guarandinga? Sí señor Mira Bien tempranito Chicharra y Ramón Vinieron a buscar a Samantha Para llevarla a la feria de Sabana y Piedra Mi mamá Ya me lamer un sapo Me lamer un sapo Carajo Vamos 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 Levántese pues Vamos 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 Levántate pues Levántate Vamos 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 Para la fiesta en el pueblo Vamos Vamos Ay no ¿Qué voy a hacer yo en esa polana fiesta papá? Vamos Mi amor Vamos Mira el pueblo lo pusieron bien bonito Andra Vamos Bonito Será el cursi papá Porque para esos campesinos lo bonito es sinónimo de cursi No 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 hables así No mira Eso es Lo que llaman folclore Las costumbres Las cosas típicas de aquí Ah Nada Así vas a tener cosas que contarle a tus amigos en la capital ¿Qué? Papá ¿Tú crees que a alguna de mis amigas Les puede interesar ese folclore de aquí? Ay no papá Por Dios Déjame dormir Contigo Está bien Me iré Solo como siempre Como Como si yo no tuviera familia ¿Y si vuelve a buscarle a esa campesina? ¿A cómo son? A 500 ¿Querés o no? No 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 acabo de acordarme que soy vegetariano No es malo ¿Estás malo? ¿Estás hubo Suárez? Epa Chévere la fiesta ¿no? Sí, muy chévere Hace hambre Me voy a tomar una cervecita Chao papá Chao papá ¿Quieres un poquito? Y esa cara tan larga mi don ¿Qué le pasa? Ah ¿Y tú no vas para la feria? ¿Te oro? ¿Qué? ¿Me está invitando? Papá Bueno, ¿y tú no querías dormir muchacha? ¿Aceptes la compañera de tu hija? Te das cuenta de ahora Te das cuenta La compañera de que me gasto Y yo que estuve a tirito De invitarse para la feria Oh, doble fea Eso depende de los ojos que me aguaiten Ay, ¿sabes una cosa papá? Ayer llamaron de Caracas ¿Quién? Ay, déjame ver Un tal... Un tal Salvador Hidalgo Bueno, tú sabes que yo Ahorita en la finca Conseguí una plata Y tengo ahora mucho dinero, ¿sabes? Sí, mucho Venga acá, venga acá Aquí, aquí, aquí Un besito aquí a papá Ay, me quedó la marca del amor Sí Bueno, como te iba contando Ahorita tengo plata Porque conseguí ese dineral Y podemos irnos a toda la fiesta Más bonita soy yo, ¿verdad? Pedrito Claro Y aquí, solita ¿Tú te quieres comer una cotofa? Sí Vamos, pues No, Macarena Gracias Solo café Y negro Pero eso la va a poner más nerviosa, doñita Hasta no saber de mi hijo No podré probar bocado Señora Alba Era la señorita Gertrudis De parte del doctor Hidalgo ¿Tienen noticias tan rápido? No, señora Era para avisarnos que Betsaida Se fue con el doctor Tan noble Betsaida Qué suerte la de Elena Contar con una amiga como ella Ah, es una bendición Tener a Betsaida Anabella la adora Y la considera como su segunda madre Ah, sobre todo ahora Si llegara a ser Luis Alberto El que murió en ese avión ¿Cómo? 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 Samanta Tenemos que hablar ¿De qué? De ti Y de mí De lo que puede pasar Yo te dije un día Que no tenía derecho A entrar en tu vida Pero es que tu vida Se metió dentro de la mía Yo tengo miedo De lo que pueda pasar Cuando me acuerde De quién soy realmente El corazón El corazón es más sabio Que los sentimientos Y si Tu corazón hizo Que tú te enamoraras de mí Debe ser porque lo tenías vacío ¿Tú de verdad piensas eso? Sí Estoy segura ¿Será que no hay un sitio Donde podamos hablar tranquilos? Hoy En Sabana y Piedra No creo Ay La capilla ¿La capilla? Ajá Es perfecto Con eso queda bendecida La promesa que te voy a hacer ¿Qué promesa? La promesa de amarte Hasta el día que me muera La promesa de amarte Como un loco Pase lo que pase Sea quien yo sea Respiración boca a boca Señor Suárez Samanta Eres tú Quien me ayuda a vivir Has hecho volar La tristeza de mí Mi papá no, abuelita Los dos no Los dos no Tranquila, mi vida Tranquila Pero si todavía no se sabe Mi amor Todavía no se sabe A quien de los dos Le ha pasado algo Mi papá no me puede dejar sola También No me puede Vamos a hacer una cosa Mi amor Mira, vamos a mi habitación Nos ponemos frente A San Judas Tadeo Y le pedimos Que interfiera con Dios Para que ni a tu papá Ni al otro señor Le haya ocurrido Nada malo ¿Eh? Vamos a pedirle a Dios Que todo no haya sido Más que una terrible Equivocación No, como usted quería Pasar primero por Caselorenzo A mi casa ¿Ibas a ir a buscarme A mi casa? Sí, pero ya no hace falta Ya me di cuenta Pero de todas maneras Señor Suárez Necesito que me acompañe A la comisaría ¿Y por qué? Si él no hizo nada Ay, caray La fiebre como que Prendió en delirio ¿Para qué me necesita? Acuérdese que tiene que Firmar la declaración Señor Suárez Ya Rufino La pasó en limpio Ah, sí, sí ¿Cómo no? ¿Puedo acompañarte? Mejor espérame Donde me dijiste ¿Vamos? Donde me dijiste ¿No? Amén. 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 Melancita. Melancita, dile a mi mamá. Dile a mi mamá que me pasó como a ella. Que me enamoré. Que me enamoré como... como ella me contó que le pasó con mi papá. Dile a mi mamá. Dile a mi mamá que está en el celo. En media hora sale la camioneta para Caracas Con el difunto y con Buteza Y no se pierda Al contrario, comisario El camino a este pueblo no se me va a olvidar nunca Macara ¿Cómo que lo vienen a buscar en helicóptero? Pero dile Dile, viejensita María Dile, mi mamarita Rosa Bueno, tú también eres mi mamá Que no se preocupe Que no se preocupe porque a mí no me va a pasar lo mismo que le pasó a ella con mi papá Porque él Octavio, así se llama Porque él no es una mentira Y él me va a hacer una promesa, ¿sabes? Aquí Pasen adelante, pues Me gustaría ver al difunto Y no prefiere ver al vivo Al piloto Octavio Por supuesto, ¿dónde está? Luis Alberto, mi amor No puede ser Está vivo Luis Este... 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 El Salvador Octavio Octavio Luis Alberto ¿Elena? ¡Casado! ¡Ay, mi novia! ¡Cita María, por Dios! Bueno Si resulta que la tal Elena esa es su esposa de verdad, ¿verdad? Mira Yo te juro que aunque yo lo quiera mucho Yo lo dejo Eso yo te lo prometo Ay, viejecita ¿Y entonces para qué me dijo que nos veríamos aquí? ¿Para qué me citó aquí? ¿Ah? ¿Aquí? Luis Alberto, hermana ¿No sabes qué alegría me da verte vivo? ¿Qué? ¡Ay! ¡Pregúntale otra vez por su esposa! Tú... Tú eres Elena Ajá Lina No, ya no... Ya no vino ¿Y usted? ¿Usted? ¿Pero qué pasa, hermano? Lo que pasa es que el piloto está desvariando por lo del golpe en la cabeza Momentico, el piloto Dicen que soy Octavio, el piloto ¿Qué tú, Octavio? No, por favor, nada que ver Entonces quiere decir que aquí, el caballero, ¿eh? Bueno, ¿ustedes me pueden explicar quién soy? ¿Tú realmente no sabes quién eres? ¿Usted me puede explicar usted por qué me besó? No entiendo No, no, ni yo tampoco lo entiendo ¿Cómo? ¿Quién? Sí, con eso, doctor Bueno, ¿ustedes me pueden explicar quién demonio soy? Entonces, ¿tú no recuerdas quién soy yo? Y menos después de ese besote Tú eres Luis Alberto Aranguren Ay, que cuando te enteres te mueres Volver a Caracas Pero por supuesto, Luis Alberto, ¿no pensarás quedarte? Vinimos por ti ¿Irme con ustedes? Mira, ya va, momentico Por si tienes dudas Aquí está tu billetera Aquí está tu cédula Hay fotos tuyas Se te cayó antes de salir de la oficina Claro Fue por eso Que yo encontré Una sola cartera en el avión Definitivamente no puedo No puedo negarme a lo que ustedes me dicen Yo soy Luis Alberto Aranguren Pero yo Yo no me puedo ir así Menos mal que al menos te acordaste de mi prima Pero bueno, Luis Alberto Tienes que ir inmediatamente para Caracas Anabella y tu mamá están muy desesperadas ¿Anabella? Claro, Anabella es tu hija Mi ahijada Y Alba es tu mamá ¿Tampoco te acuerdas de ella? Yo... Yo tengo una cita antes Luis Alberto, no nos podemos quedar más tiempo Tenemos que regresar ya Bueno, si el señor Aranguren se quiere quedar para la feria Sería un orgullo para el pueblo Sabana y Piedra Y usted también, doctor Hidalgo Y usted señorita Serán mis invitados especiales, pues Por supuesto Y lo voy a sentar en el palco presidencial ¿Verdad? No Pero... Mire, mire, muchas gracias De verdad, se lo agradezco Pero no puede ser Tenemos que regresar ya Pero no antes de resolver un asunto personal Era tarde, papá El teléfono solo una sola vez Yo salí corriendo a atenderlo Y era ese abogado que te dije Después, se cayó la llamada Y el teléfono se volvió a quedar muerto Doctor Hidalgo, dijiste ¿Sí? Sí, Salvador Hidalgo Él se identificó como el abogado del grupo Aranguren Ah, claro Pues mira, si esa gente llamó por teléfono Es porque ya están en conocimiento de todo Y quien quita y están en el pueblo ahorita Recogiendo el cadáver de Luis Alberto Aranguren, ¿no? Luis Alberto Aranguren El multimillonario Luis Alberto Aranguren ¿Tú todavía quieres ir a la fe? Ahora más que nunca A lo mejor esta gente ya está en el pueblo Y están investigando lo que pasó aquí Yo voy contigo Así es Mi acompañante de ludo Yo regreso en media hora Por favor, esperen aquí Pero bueno, Luis Alberto ¿Tú te volviste loco o qué? No, señorita Loco no está Mire, si quieres le mando a llamar al doctor Salguero Rufino Acércate al botiquín de Pepe Y tráete al doctorcito Dile que el piloto resultó no ser el piloto Resultó ser el magnate Aranguren Y que nos explique de una buena vez, chico ¿Qué es lo que tiene en el coco? Digo, en el cerebro, pues Vaya, pues, vaya Vaya, pues No, Luis Alberto No te puedes ir ¿Tú no tienes idea de la tragedia que pasó en tu casa? ¿Mexaida? Sí, Salvador Por mucho que lo dé A ver temprano él se va a enterar No, pero ¿cuál tragedia? ¿Con quién? Elena Luis Alberto Tu esposa murió ¿Qué es lo que vieron allá adentro? Eso es feo Vamos, Ramón Que tenemos que encontrar a Samantha allá No, no Yo no quiero ir Yo no quiero ir Yo, mira Yo tengo Un doble compromiso aquí No me viste conmigo, novia No quiero ir Oh, ya, por favor Tú no entiendes que esto es de vida o muerte Que si nosotros no le avisamos al tiempo a Samantha Concha, le se va a morir ¿Entiendes? Se va a morir O mejor dicho Nos va a matar a los dos ¿Oíste? A ti y a mí A los dos nos matan Ok, esto me tiene que pasar a mí Que tú me matas ese doble regalo Y ahora me... Ok Y me quedo pelando Ramón, que doble regalo ni que nada Anda buscando por ahí Que yo me voy por acá ¿Oíste? Y busca Ok Buca, pues No Buen Chao, mi amor Ay, mi amor Yo sabía que no me ibas a embarcar Yo lo sabía Samantha Ay, para el lino era usted Sí Pero también veo que te causo una gran desilusión ¿A quién invitaste para acá? Para la casa del señor Ay, padre A nadie ¿Cómo crees? Mire, lo que pasa, padre Es que... Ah, es que yo estaba rezando, padre Con tanta devoción, mire Y tan creyente Que yo pensé que era Dios que se me había aparecido Una hermosa historia Pero el padre lino no tiene ni un pelo de tonto, Samantha Dime la verdad ¿A quién esperas? Samantha Al fin te encuentro Que me va a pasar la oreja Ya no, ya se me la tiene y me la zapaba Y a mí don Waldemar, padre lino Yo no he hecho nada Se me callan la boca los dos porque los voy a acusar con don Waldemar Un par de sinvergüenzas Que no respetan la casa de Dios Prima Prima Ay, prima ¿Dónde estaba metida? Ay, 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 ay Samantha 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 Rincón Sí Me equivoqué Es Samantha del Llano Es que resulta que Con ese lío de don Waldemar ¡SAMANTA! 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 ¿Qué pasa? Está ahí, está ahí ¿Quién? Él, él ya llegó Mi, mi papá Sí Vivo, mi papá está vivo Anabella lo acabo de ver Está vivo, vivísimo Bienvenido a su casa, señora Rancure ¿Sabe lo contento que me siente? Que nos sentimos todos En esta casa al verlo regresar Sano y salvo Así que esta es Elena La del anillo Sí, era Señora Rancure ¿Se siente mal? ¿Quiere que llame al doctor Hidalgo? Casualmente acaba de regresar de viaje La señora Rancure estuvo hoy en consulta Ostras, señora Rancure Yo creo que será conveniente que llames al doctor Hidalgo Rosendo El señor Rancure no recuerda nada de su pasado por ahora ¿Papá? No, no, no No, no No, no 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 Samanta eres tú Quien me ayuda a vivir Has hecho volar La tristeza de mi Me imagino cómo debe estar la pobre Anabella Figúrate, la pobrecita Ella que adoraba, mejor dicho Idolatraba a su mamá ¿Cómo me encuentras? Mal, ¿verdad? He tenido tanto dolor Pero no he querido decir nada por no empeorar las cosas Lamento mucho no haberte podido acompañar en el entierro Cuando me avisaron a España traté de venir al día siguiente Pero no pude conseguir cupo hasta hoy Yo sabía, caray, que ese congreso estaba atravesado Necesito tanta falta De verdad Primero la muerte de Elena Y después lo del avión desaparecido Mi hijo no puede estar muerto Mi hijo no puede estar muerto, ¿verdad, Arturo? Tienes que estar preparada para todo, Alba Según me dijeron Uno de los ocupantes murió ¿No es así? No, no No, no No, no Mi hijo no Mi hijo no puede estar muerto Además, es para lo único Que no puedo Ni me he preparado nunca Porque mi hijo Ay, Chicharra, yo me quiero morir Ya, prima, ya Tranquila Fue que se lo llevaron No, que él se quería ir No, Chicharra, no me quiso ver Que no, Samantha Yo lo oí cuando él dijo que él no se podía ir Sin resolver algo importante aquí Y ese algo eras tú Digo yo, ¿no? No, Chicharra, se fue Se fue sin despedirse de mí Chicharra, no me voy a volver a ver más nunca ¿Tú sabes lo que es eso? Más nunca Ah, caray Entonces el que sobrevivió no era el piloto Negativo, Aldemar El hombre que atendiste Cuidaste en tu casa Era el millonario Y durmiendo ahí En el cuartico de al lado Era el helicóptero más lujoso Y más bello que he visto en toda mi vida Qué estúpida fui Cómo no me di cuenta Con esa cara Con esa elegancia tan natural Pero, Ustokio Trajeron de la capital algún documento Que probara que era él realmente Pues claro, Aldemar Yo mismo vi su cédula Era la mismita cara de Rico Qué tonta Qué ciega Parece que Su documento Su cartera se le había quedado en Caracas Y que la trajeron Y dice que para identificar al muerto Pero resultó que estaba vivo Y vinieron y se lo llevaron así Pero muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Es que tú no entiendes, papá Tengo un mes enclaustrada en este monte Sin ver a un ser que valga la pena mirar dos veces Llega este Aterriza en mi propiedad Y resulta ser nada más y nada menos Que un multimillonario Y yo no me doy cuenta Ese es un hombre casado, Ray Era, papá Porque según tengo entendido No, eres viudo, ¿no? Pero no es solamente por él Sino por las relaciones Por eso es que tú no has progresado en la vida Mamá tiene razón Mira, papi Uno viene y conoce a este multimillonario Se le pone a la orden Y después de lo que pasó con su avión en tu finca Él está en deuda contigo Tú te aprovechas Y entras por la puerta grande A la más exquistita élite de Caracas La verdad es que no entiendo Cuál es tu obsesión En recordar el compromiso que tenías En ese pueblucho O se trata de una mujer Me extraña que tú me digas eso Sabiendo que yo Mejor dicho Que era un hombre casado Pero no felizmente casado Claro, ¿cómo ibas a saberlo? Si tú Mira, de verdad no recuerdas nada, Luis Alberto No recuerdas la enfermedad de Elena Tu obsesión por el trabajo Esta casa Anabela Absolutamente nada ¿La muerte de Elena ¿Te duele? Lamentablemente no Yo No puedo sentir dolor por una persona que Que prácticamente Ni siquiera conozco su rostro Entonces si se trata de otra mujer Yo siento que puedo confiar en ti Salvador Por supuesto que puedes confiar en mí Luis Alberto, crecimos juntos Somos como hermanos Puedes creerme Y lo que tú me digas No saldrá de aquí Lo único que yo tengo aquí adentro Como un sentimiento real Es lo que siento por ella Es una mujer bellísima Una mujer con una mirada Transparente Una sonrisa cristalina Es como la tierra misma Es como Como bajar una fruta de un árbol ¿Me entiendes? Caramba Hasta puerto y todo eres ahorita ¿Quién te viene y quién te ve Luis Alberto? Y aunque tú y toda la gente de esta casa Me digan que yo tengo Una empresa Que pertenezco a este mundo Que tengo una familia Que tengo que sentir un dolor Un duelo Que no puedo sentir Yo te juro que lo único que quiero hacer en este momento Es ir por Samantha Samantha eres tú Quien me ayuda a vivir Has hecho volar La tristeza de mi Samantha eres tú Quien me ayuda a vivir Has hecho volar La tristeza de mi ¿Quién se va a vivir a una niña tan linda como tú? ¿Quién? Es millonario Chicharra Ese no es un bebé ¡Juegue! Uno con ese bolsillo lleno de billete ahí Para irlo a gastar así en la feria del pueblo Tiene que estar aquí ¡Ya, Ramón! Mejor anda y vete a buscar tus dos Ocupaciones Y nos deja en paz Tú no ves cómo está la pobre Samantha ¿Tú sabes lo que pasa? Que a mí aquí nadie me para pelota Y a mí nadie me quiere ni se ocupa de mí Mira tú Mira tú el cura Lino Y que poneme a mí una penitencia Porque le falté los respetos a la casa del señor Y no solamente eso sino que me dijo ¿Sabes qué me dijo? Que me tenía que rezar como diez rosarios Así como diez Y que me tenía que venir acá para la finca Y que no podía salir Y que nada más podía ir al pueblo El domingo Y a misa No, es que hay que ver que ese padre Lino es bien, pero bien bruto ¿Cómo va a pensar que la Samantha se va a buscar un burro como tú? No Lo que pasa es que tú no has visto bien, pero yo tengo mis atributos y mis cositas Porque no levanto de a una, levanto de a dos Sí, pero esas cositas y esos atributos brutos los tienes aquí metidos en el bolsillo Y cuando se acaben, adiós luz que te apagaste Eso mismo me va a pasar a mí, pero al revés ¿Y cómo es eso? Que Octavio cuando, digo, Luis Alberto, como de ese nombre Se dio cuenta que tenía real y que era bien Bien platudo y bien millonario Importante Ya me volví como una niñosa Así, chiquitica Bien No, güey Y Macol La lunota esa Que le estampó así un beso en la boca Que lo besó una mujer Chicharra, pero tú no me habías dicho eso ¿Quién era? ¿La esposa? ¿La Elena? ¿O la Anabela? ¿Qué le estaba diciendo cuando tenía fiebre? ¿Ah? ¿Qué era? Madrina, ¿cuándo se le va a pasar eso a mi papá? Me imagino que pronto, Anabela Todo eso es producto del golpe que se llevó en la cabeza Además, todos los días no se estrella uno en un avión ¿No crees tú? Es verdad Pobrecito, ¿no? Lo que importa es que está vivo, ¿verdad? Vivo y aquí en la casa con nosotros Y conmigo Sobre todo ahora que no está mamá Sí Sobre todo ahora que no está Elena Azúcar, señorita Betsaida No, Macarena Tú sabes que me gusta el té como es Amargo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Sí, María Tú puedes arreglar mañana todo para ir a la finca Después del entierro Del entierro de Octavio, ¿no? Bueno, sí Del entierro de Octavio Yo tengo que visitar a su familia Pero me refiero al entierro de... De Elena, de mi esposa Dijo, Alberto Ya Elena fue enterrada No pudimos esperar más tiempo Ella murió el mismo día del accidente ¡Luis Alberto! Hijo Es que no me importa si te acuerdas o no te acuerdas De esta vida enferma Tu madre lo que quiere Es que le des un gran beso Y un fuerte abrazo Para demostrar que estás vivo Hijo de mi corazón Hijo mío, hijo mío Estás vivo, estás vivo, mi amor Estás vivo Ah, abuelito Que estabas segura de que le iba a estar bien Ahora lo estoy Y le doy gracias a Dios Por haberme lo devuelto Esa gente que lo vino a buscar Empeñado en llevárselo, Bartemar Pero el señor Arangure no se quería ir Seguramente quería ir a la finca A despedirse de nosotros ¿Verdad, papá? No, él decía que aquí mismito en el pueblo Y que tenía algo muy importante que resolver Y entonces así se podía ir ¿Qué cosa podía interesarle en Sabana y Piedra A un hombre como él? No sé, pero lo veía muy empeñado en quedarse Es que nuestra feria es muy famosa Y nadie quiere perdérsela Mire, Rufín Vaya a meter las narices en lo suyo, pues Vaya a vigilar la feria Permiso Vaya, 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 vaya Lo que son las cosas ¿Quién lo iba a decir? El hombre que estuvo en mi casa como huésped Es nada más y nada menos Que el empresario Luis Alberto Arangure Sí, señor Y yo se lo regalé todos estos días A la estúpida de Samantha No es tan seguro que no era la esposa Bueno, la... Bueno, un sota esa que se va a hacer el helicóptero Pero el bicho se caga vuelta y... Dijo que no había venido Imagínate que él hasta le reclamó ¿Por qué lo había besado? Es que... Mire, yo me vuelvo loco Porque yo nada más en pensar así Que un hembro me va a besar Yo no me quedo así Ni le beso un sangre Ay, chicharra, como él no se acuerda de nada ¿No sería la nabela esa? Que no, Samantha Que yo escuché muy bien Que el hombre este que vino con ella El elegantón La llamó... Bethsaida Bethsaida Ah... Es que no son dos Ahora son tres No, son tres Son cuatro Porque la cuartela es tu Y faltan dos para medio docena Uy, pero te quieres callar Que bueno, que es lo que te pasa Y te voy a bajar tus trompadas un día estos también a ti Porque me estás metiendo mucho conmigo Ramón, yo no voy a hacer ninguna cuarta Porque sinvergüenza ese Desgraciado ese Seguro que se aprovechó De que... Ay, sí, no me acuerdo de nada Ay, no tengo memoria Estoy... Estoy desmemoriado Aprovecharse de mí Segurito Qué buen truco este voy a decir Lo pongo en mis planes Uy, mira, qué buen truco Ni que nada Yo escuché muy bien Que él no se acordaba Ni de la Bethsaida esa Ni del... Lo robo en mi cosote Él decía y estaba empeñado Que tenía que hacer algo bien importante Antes de irse Yo lo oí Mamita Sería que estaba hablando de mí ¿Ah? ¿Y entonces por qué se fue así? Sin despedir Se fue a ver, a ver, a ver Bueno, yo no sé No sé qué le habrá dicho la bruja esa Pero yo que me volteo para buscarlos Y ellos que se lo llevan en el aparato ese Ay, Chicharrita Chicharrita ¿Tú crees que... Que ahora que estás con su gente Y con su familia Y con... No sé Con las dos, tres, veinte mujeres que tiene No sé Que es bien, que importante Y que tiene plata Se me ha acordado hoy De esta campesina boba Samantha eres tú Quien me ayuda a vivir Has hecho volar La tristeza de mí Mis heridas sanaron Pues con vida en tu mano ¿Qué sería de mí? Un día sin ti Llevo tu aroma grabado en mi piel Y en mis labios tu recuerdo Que me hace enloquecer Samanta eres tú Quien me ayuda a vivir Que te... Que te...